Vamos a hablar de la temperatura que se registra actualmente al sur de la ciudad, 6 grados centígrados precisamente, y observamos rápidamente la imagen del satélite, esta nubosidad de la corriente en chorro que se concentra en puntos del occidente atravesando el oriente del territorio nacional. Estas condiciones de nubosidad también asociadas a un sistema frontal que se estará abriendo paso en las próximas 48 horas y dejando condiciones de algunas precipitaciones de manera aislada o ocasional en puntos donde ya le mencionaba oriente y sureste del territorio mexicano. Por otro lado, estará predominando esta masa de aire polar en condiciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por eso es que continúan esas temperaturas bajas, este ambiente frío, tal es el caso de esta noche donde la temperatura se mantendrá al menos entre los 6 y los 5 grados centígrados con un cielo mayormente nublado. Le reitero, este ambiente frío, pero ya descartando por completo la probabilidad de precipitación y para mañana las condiciones son similares, temprano estimamos una mínima de 4 grados centígrados con un cielo medio nublado, el ambiente frío y por la tarde prevalece medio nublado, pero ya estaremos alcanzando una temperatura un poco más agradable en comparación con la jornada del día de hoy. Hablamos de 11 grados centígrados, la noche con 5, algunas nubes en el ambiente frío, descartando por completo la probabilidad de lluvia. Y para los próximos 5 días vaya usted tomando nota para sus actividades, este miércoles esperamos una temperatura mínima de 3 temprano, la máxima asciende hasta los 17 grados centígrados, un cielo parcialmente soleado sin probabilidad de precipitación y el jueves esperamos una mínima de 7 con máxima un poco más agradable cada día, alcanzando los 25 grados centígrados con un cielo soleado sin probabilidad de lluvia, pero atención al factor viento que estará soplando, llega un nuevo sistema frontal pero muy débil y estará dejando solamente un ligero descenso a la temperatura y estas condiciones de viento. Viernes y sábado despejado, temperatura mínima para este próximo viernes de 9 grados centígrados, asciende hasta los 18 sin probabilidad de lluvia, el sábado mínima de 6 con máxima de 20 sin precipitación y el domingo esperamos una temperatura mínima de 7 grados centígrados con máxima de 19, 10% en la probabilidad de alguna llovizna ligera u ocasional, solamente en sierras o zonas montañosas con un cielo medio nublado. Y por último es importante también hablar de las condiciones en el aeropuerto de Monterrey, suelen ser las temperaturas un poco más bajas en algunos sectores, tal es el caso del aeropuerto, esperamos una temperatura mínima de 3 grados centígrados con máxima que asciende a 11 para este próximo martes, un cielo medio nublado y también el ambiente frío. Miércoles, jueves, viernes las temperaturas poco a poco irán incrementando, aunque el miércoles aún se mantiene una temperatura de un solo dígito, hablando de 1 grado centígrado, la máxima alcanza hasta los 17, el jueves 5 como mínima con máxima de 26 y el viernes otro ligero descenso en la temperatura mínima de 8 con máxima de 19, con un cielo despejado o soleado. Y las condiciones hacia el territorio de Nuevo León son para mañana en Anáhuac y Sabinas y algo de 0 grados centígrados temprano, máximas de 12 a los 13 centígrados. Para China, Cadereyta, Santiago y Montemorelos, las temperaturas mínimas oscilando cerca de los 1 grado centígrado hasta los 5 y las máximas 11 a 14 con un cielo parcialmente soleado sin probabilidad de precipitación. Y para Galeana, temperatura de un grado bajo cero como mínima temprano y la máxima de 7 grados centígrados también con un cielo parcialmente soleado. En Información Meteorológica vamos a una breve pausa comercial, regresamos con más información aquí en Telediario, no le cambien. Gracias por ver el video.